Hola amigos, bendiciones, gracias por estar una vez más acá en este canal y este va a ser un vlog y les voy a estar compartiendo, vean lo que me llegó esta cajota de Shein, así que muchísimas gracias a ellos porque siempre me envían cositas muchas gracias, a mí la verdad me encanta y he tenido más experiencias positivas con la ropa así que muchachas no olviden revisar la cajita de información hay mucha más ropa, verdad, esto va a ser a mi gusto y también al gusto de mi sobrina porque ya se pidió unas cositas, pero ahí hay de tocho morocho como dicen así que ustedes revisen en la cajita de información y les tengo un código de descuento para que ustedes lo pongan a la hora de hacer su compra vamos a ver, es una bolsa, vean y dije quiero pedir algo diferente que no sea ropa y vean que bonita me gusta mucho que tiene como bastante espacio, vean es bien espaciosa, vean, está así de este material, de verdad está muy bonita, eh me gustó tiene una bolsita por la parte de acá espero revisen siempre en la cajita de información de verdad está muy bonita vean, wow acá me pedí lo que viene siendo este como un suéter cardigan largo que es así del estampado de leopardo, vean que bonito este es bien largo amigas, vean, largo se los voy a estar dejando aquí por la pantalla pero si es muy largo, está muy grueso para estos fríos está muy bonito y siento que se va a ver muy elegante la tela está bien, bien hecho vean todo lo pedí en talla M lo siguiente es una blusa así como muy básica en color negro es así de esta tela bien delgadita esta la pidió mi sobrina a ella le gustó es muy sencilla vean su la tela es así ese es el tipo de material de esta tela vean esta la pidió mi sobrina también wow que bonita vean es una playera así básica y tiene estos labios si esta la pidió mi sobrina pero lo que me tiene sorprendida es la calidad de la tela porque no es una tela así como muy no sé si se han fijado las telas de las playeras que son como transparentes como muy como les digo como muy sencillas no esta es una tela muy fresca pero es gruesa al mismo tiempo está perfecta vean que también mi sobrina se pidió estos jeans vean están muy bonitos vean porque no están tan rotos que acá así abiertos vean son skinny y también son talla M tiene una tela stretch es este suéter wow vean este suéter me lo pedí yo me gustó mucho como que lo veo así elegante como muy no sé cómo explicarles pero se ve muy bonito es por la parte de acá así con encaje es un suétercito está muy calientito es una tela muy calientita y se siente que no pica ni es rasposa mi sobrina se pidió lo que viene siendo esta sudadera vean que dice California la tela es delgada esta no viene en tela gruesa no es suéter tampoco tiene peluche adentro es así como tipo tela de playera ok ya saben para las muchachonas las chamacas y yo me pedí lo que es este suéter con este corazón lo iba a pedir con un corazón rojo pero me dio cosa porque dije se mira bonito pero dije no voy a hacer que parezca el chapulín colorado bueno vean está bonito se lo vi a mi hermosa Silvia del canal Silvia en tu vida la cual le mando un saludo si ve este video y recuérdense que pues ya viene el día del amor y la amistad aunque todos los días es el día del amor verdad pero también creo que lo tienen en rojo y no sé que otro color tienen suéteres muy bonitos con corazones también es una tela suavecita calientita peluchita y no no es una tela rasposa mi sobrina se pidió lo que viene siendo este blazer que es así en leopard print que es en en estampado de leopardo bien es un blazer pero es una tela un poquito gruesa pero fresca también pero si está grueso porque no se transparenta y lo último viene siendo esta playera que también es de mi sobrina vamos a ver esta playerita ella se la pidió es así sencillita pero tiene una tortuga vean que bonita una playera así sencilla normal eso es todo muchachas vean ya ya vimos todo lo que hay en la cajita si ustedes les gusta algo revisen siempre los links todo lo que llegó me gustó tiene buena calidad ahora vamos a dar una vuelta a la tienda de 99 centavos a ver que encontramos vean estos aromas de la marca Glade están muy buenos al igual que estos de Airwick así que ahí podemos encontrar muchas cosas buenas como el Gain en tamaño pequeño bueno yo he comprado diferentes productos de limpieza ahí hay muchos que son buenos así que no todos son malos y de eso ya tengo un video lo voy a dejar en la parte de abajo si ustedes no lo han visto pero vean acá tiene tienen el Awesome en galón está un poquito más caro pero la marca Awesome tiene diferentes productos como este que es un desengrasante nunca lo he comprado nunca lo he probado tampoco pero a ver que día me animo porque me gustaría pues tener como más opciones verdad para también darles a ustedes ya que muchas no encuentran los productos así que aquí en el dólar últimamente han estado trayendo bueno aquí en la 99 diferente tipo de productos este que también es para los baños vean y es de la misma marca como este es muy bueno yo lo he utilizado Lime Away para los inodoros y por solamente un dólar está bien este Domex yo lo utilicé en una casa una de las señoras me lo dio es un poquito fuerte porque contiene cloro pero es muy bueno porque ese inodoro esa taza estaba tan horrible de esa señora y ella me lo dio y si le botó nomás lo dejé en remojo un rato y le botó bastante así que este está muy bueno si es fuerte pero es bueno y acá venden todo lo que son productos también con amonía también de la misma marca de Ozone pero yo no utilizo nada con amonía me da demasiada alergia me pongo muy mal no no puedo tolerar lo que es la amonía el Windex este también tiene amonía así que esto pues yo no se los recomiendo porque son demasiado fuertes ahora por acá tenemos vamos a ver bueno el comet lo utiliza mucha gente aquí de este lado hay diferentes marcas y todo lo que es para multiusos y también para los shower y todo eso vean muchachas aquí está este que me han dicho varias de ustedes me han comentado sobre este lime off que dicen que es muy bueno para alzar rocal si todo eso bueno vean acá lo tienen y lo voy a comprar para poderlo probar y luego les cuento qué tal aquí tienen en este tamaño y creo que también en galón pero yo me estaré llevando uno de este tamaño porque si no me gusta pues no me quedo con el galón verdad que es más grande vean aquí está el galón ya lo encontré aquí está pero como les digo me voy a llevar uno más pequeño pero si me han comentado varias de ustedes que es muy bueno así que lo voy a estar probando y yo les digo ok pero la marca bazon es buena y ahí también encuentran ustedes todos los fabulosos de así que todos los aromas el morado bueno yo les recomiendo este amarillito que es de limón oh my super delicioso queda la es muy muy rico hay de todos amigas de todos saben que el brisa del mar el que es de este color a mí me encanta también son mis favoritos ese amarillo y el azulito brisa del mar ese hacks nunca lo he probado aquí también tienen de este tamaño lo que es el desengrasante como les digo lo pueden utilizar puro o diluido pero ahora estoy viendo que también tienen esta nueva presentación vean en el spray en la parte de arriba como el sprayador es diferente acá tienen todos estos palitos trapeadores bueno todos estos si no los no los utilizo yo de esta tienda también venden cubetas canastas de todo vean para poner los productos acá tienen diferentes productos en esta otra área venden lo que son los cepillos miren hay cepillos de todos tamaños sabores y colores está muy bien porque hay este miren está muy bonito porque entra bien bien en las orillitas a mí me encanta soy fanática de los cepillos les digo porque le hacen la vida a uno más fácil y están muy buenos vean hay de todos los colores y también aquí tienen lo que son toallitas de microfibra este muchachas que ustedes también me han preguntado que en donde yo lo compro es para destapar porque a veces va uno a las casas y no es que uno vaya a destapar ahí sino que realmente en el hogar de uno o pues por una emergencia verdad son muy buenos para destapar en el lavamanos y también para destapar en las tinas vean y muy barato también tienen estos otros que tienen una fibra que es más durita vean para poder tallar y por este lado tienen guantes esponjas también tienen estas de Mr. Clean a un dólar cada una está bien bueno yo las compro por mayor pero ahora voy a llevarme uno y tienen también estos para el horno nunca los he utilizado la verdad a Hacks Comet bueno son básicos en la limpieza así que creo que muchas personas lo utilizan y el jabón de trastes hay de la marca Clorox también tienen lo que viene siendo el Down muchachas también lo venden acá venden diferentes marcas mexicanas también el Palmolive bueno vean aquí lo tienen en todos los colores colores está muy bien últimamente como que esta tienda de 99 centavos he especializado más vean este Palmolive este oxy es muy rico se los recomiendo el aroma y vean aquí hay más cepillos esponjas bueno de todo un poco y a ver que nos llevamos porque yo no sé ustedes pero yo siempre que ando en las tiendas voy a estas áreas me encanta y bueno pues me traje estas cositas ahorita les muestro esto que está en el área de los niños donde está para pintar me traje este cepillito como les dije para meterlo bien en todas las orillas está muy bueno y me traje también en la cerda está dura eso es lo bueno también me traje esta esponja de Mr. Clean y también este producto que varios de ustedes me han dicho y lo quiero probar a ver si funciona luego les cuento y me traje este para probar también en esta nueva presentación que les dije a ver como que se me hace que lo va a sacar en como diferente como en espumita y me traje también este otro cepillo este es de cerdas un poco más suaves agarre también lo que vienen siendo unas esponjas usualmente las compro como en targue de walmart pero bueno dije vamos a agarrarlas de acá a ver qué tal voy a probar estas y agarre esta piedra también que es muy buena ustedes ya me han visto utilizarlas y en el dólar la agarre solamente que ahí vuelan les voy a enseñar para qué me sirve a mí esta cajita me sirve para las esponjas pueden poner acá las esponjas aparte entonces eso es lo que me gusta de esas cajitas dependiendo de la cubeta que yo traiga porque si son redondas pues no me caben pero cuando uso como siempre cambio mi cubeta o mi canasta entonces cuando traigo tengo una azul voy a ver si la tengo acá y les muestro también porque tiene la parte de acá así y se puede enganchar y no necesariamente tiene que ir adentro déjenme ver por ejemplo esta la pueden meter aquí adentro ordenar su canasta y aquí que vayan las esponjas porque hay casas donde no tienen esponjas y uno tiene que utilizar verdad pero si no si creen que les ocupa espacio esta por el estilo de canasta roba un poquito espacio pero también la y aquí les queda también pegadita esta es una idea que les doy a ver si les sirve por ejemplo tengo esta cubeta como les digo yo tengo varias cubetas varias canastas cuando me aburro las voy cambiando aunque ahorita ya tengo menos me deshice de varias porque también no tengo mucho espacio y antes tenía un storage grande pero ahorita no vean entonces aquí también la pueden colgar aquí si ven y si no como esta es cuadradita entonces la pueden poner aquí adentro aquí otras cositas les cabe otra aquí otra esponjita y ya sus demás productos acá es solamente una idea estas las compran en el dólar o en la 99 también mi precioso ay mi precioso estoy viendo un video bromeando río con esta muchacha precioso precioso vean ya no hay parking ya no hay espacio aquí para poner tanto y lo que falta que el baby viene pero se cayó un poquito con la canción me estoy dando una arregladita porque voy a salir a un cumpleaños así que una media manita de gato y me puse esta blusa que es de sheen de hace mucho tiempo me la mandaron y no me la había puesto porque me quedaba muy larga pero ya me la arreglaron así que vean si se recuerdan de ella verdad está muy bonita que bonita es así estilo peplo es así me voy a ir con estos jeans esta blusita peplo me voy a llevar estos botines me gusta la parte de aquí como es parte de los hombros tiene esto levantado acá vean esta parte es así queda bueno voy a llevar este labial que es así como muy suavecito y un maquillaje así pienso yo que sencillito y eso es todo estos aretitos bueno este jueguito y ya como hijo qué lindo qué lindo qué ¡Suscríbete!